buenas noches bienvenidos a nuestro y ese 81 y tengo cinco cosillas aquí grandes esta semana ha habido más cosas que no nos ha dado tiempo a ver y además esta semana ha sido algunos juegos un tanto sesudos alguno que otro de hecho hay algunas matizaciones que hacer a los vídeos de conociendo luego lo comentamos gracias a todos por los comentarios y antes de empezar con vuestras preguntas quiero agradecer a todo el mundo pues la preocupación que ha tenido con el tema de los incendios que hemos tenido por galicia portugal asturias se agradece muchísimo el interés de la gente preguntando qué tal bueno en mi zona no ha habido excesivo problema hemos estado rodeados pero bueno no ha llegado hasta hasta aquí pero bueno ha habido cosas muy surrealistas algunas la comentaban algunos de los comentarios respondiendo en texto como ver asfalto ardiendo no es que el asfalto estuviera ardiendo sino el centro de la ciudad el centro de vigo con fuego cuando hacia todos lados lo que ves es es asfalto semáforos y bueno zona urbana 100% bueno pues lo poco verde que había aunque fuera de decoración ardiendo eso sí que es algo que llama muchísimo la atención y choca pero bueno ha sido un fin de semana pasado bastante trágico con esto muchos amigos y que han sido digamos evacuados de sus casas y bueno desalojados más bien y por lo menos se ha venido la lluvia ya está todo más o menos controlado creo que nuestros amigos y vecinos portugueses aún les queda un poco y por asturias también hay algo más así que bueno nuestro apoyo y ánimo a todos ellos y de nuevo muchas gracias a todos por el interés respecto a vuestras preguntas manuel ruiz rodríguez comenta que cuántas que no se ven los juegos debido al cambio de plano es verdad que ha habido un cambio de plano está la cámara un poco más cerca vale el cambio de plano lo he hecho básicamente por la mesa para que no quedase un poco coja la mesa pero bueno es cierto que los juegos no saben porque no se ven el fondo de la mesa si estos altos no hay problema pero los más bajitos no se ven del todo bien yo intento siempre decir qué juego es cada uno pero es algo temporal sigo dándole vueltas al plano igual lo vuelva a cambiar así que bueno de momento si tenéis duda en algún juego del que estoy hablando pues simplemente comentarlo que se puede ver el agujero hobbit pregunta para cuándo se verá por las convenciones bueno te puedo asegurar te prometo que para el año me verás en un montón de ellas vale antonio barba y pregunta si se sabe algo de scultets 2.0 es raro la semana que no haya preguntas sobre scultets bueno confirmado en la campaña que saldrá en breve veremos hay que darle tiempo de momento hay gente que ya lo ha podido probar en córdoba no es una versión previa luego hablamos también un poquillo más de ello cuando digo esto me refiero a que hay otra pregunta relativa vale no esperéis más información y también preguntas tical terraforming mars o puerto rico cuál te aconsejaría pues la verdad es que es muy difícil por esos juegos muy distintos vale tical es un juego casi de mayorías de ir colocando mayorías en zonas para quedarnos con ellas terraforming mars es un juego de gestión de recursos puro y duro y puerto rico es gestión de recursos acciones vale un poco mezclado cada uno es muy bueno en su terreno si tengo que escoger uno de los tres me quedo con terraforming mars me parece el mejor de ellos pero bueno que todos son buenos juegos y no son muy muy comparables carlos rasgado nos pregunta cuando juegas a descent con la app ya oficialmente en castellano cuando dice que hay que incluir un monstruo es un monstruo en la casilla porque la app señala una única casilla del mapa es un monstruo en esa casilla o es un grupo no el propio manual hay un manual en pdf de la aplicación que está para descargar en la página de fantasy flight punto es que nos explica cómo funciona esto la propia app si te juegas el tutorial también te lo indica pero bueno básicamente es que cuando te dice que coloques a un monstruo en una loseta se refiere a un grupo tienes que ver en la carta de descent en la carta del monstruo acto 1 acto 2 según sea tienes que ver según el número de jugadores cuántos monstruos hay que colocar y de qué tipo cuántos rojos cuántos color hueso y los colocas en la casilla que te indica y en las adyacentes o más cercano posible vale pero no te indica cuántos exactamente porque depende del número de jugadores bien cierto es que podría indicarlo porque la app sabe con cuántos estamos jugando podría indicar coloca aquí uno y aquí otro o los que sean pero bueno no pasa nada a mí tampoco me molesta porque total la carta hay que tenerla cerca para ver las habilidades y demás preguntas que expansión y recomendable para jugar con la más recomendables todas son recomendables para añadir sobre todo monstruos de grupos libres y demás pero la más directa diría que sombra sobre en eric hall porque tiene una campaña propia hay una campaña en la app que necesita sombra sobre en eric hall para poder jugarla y pregunta si es compatible con doom o como si doom es compatible con desten teniendo ya desten que has visto en la comparativa que hicimos hace unos y eses y demás pero que no sabes si será del todo compatible bueno ya en aquel momento lo adelanté un poco para mí es compatible siempre que pienses que doom es un asimétrico de verdad si es para jugar no hay app por supuesto al menos de momento noticia de que vaya a verla es para jugar uno contra varios táctico rápido vale así que para mí son si son compatibles en la ludoteca gonzalo hernán patroclo ortego pregunta qué tal ashes los nacidos de las del fénix y qué tal funciona para cuatro bueno el juego está pensado para cuatro quiero decir no es uno de estos juegos pensados para dos que luego añade más jugadores ya originalmente aunque el juego funciona perfectamente a dos está pensado en cuatro al igual que criné a battlefields por ejemplo se puede jugar a cuatro sin ningún problema escala muy bien reconozco que yo no lo he probado a cuatro vale así a tres pero no a cuatro pero bueno viendo la experiencia 3 el juego escala bien y además se ve que está preparado para para eso no hay mucho problema joaquín orón pregunta cuando bueno que un especies debe un especial del señor de los anillos tomó nota porque la verdad es que hay bastantes juegos me lo anoto y cómo funciona el kit de comentábamos de conversión de skull tales bueno cuando lo veamos lo cuando lo tengamos en las manos o al menos en campaña pues hablaremos de él no lo sé no lo sé sé que ya es que se ha comentado que habrá un kit para los que tenemos la primera expansión perdón la primera versión de skull tales poder adaptarnos a la segunda entiendo que serán básicamente las nuevas aventuras alguna ficha nueva si hay no creo que cambie el arte quizá las cartas no lo sé el arte quiere decir el arte cambia pero no creo que nos cambien las cartas y las y las losetas y las fichas de personaje porque sería casi darnos el juego entero nuevo pero no lo sé habrá que esperar de momento xeros pregunta si he probado más y darles y si es compatible con este no no lo he probado esperando que llegue a nuestro idioma castellano que llegará dice fantasy flight o edge pero de lo que sé es para mí sería compatible contestant porque es más zombicida y tú mismo lo indicas es más parecido al motor de zombicida aunque con temática de espada y brujería pero bueno vamos a esperar a tenerlo en las manos en castellano por eso sabía que llegaba al castellano por eso no me metido a la versión en inglés desde luego así que veremos carmelo gonzález serrano pregunta si al terminar el pandemic legacy el pandemic que nos queda es con el tablero un poco bueno un poco mal logrado si es compatible con las expansiones de pandemic sí sí es compatible vale el tablero es igual de feo quiero decir que está lleno de pegatinas y demás pero es compatible con las expansiones y pregunta si no habrá un ampliando de las tierras del sueño de eldrich horror no no lo habrá porque la verdad es que esa expansión al igual que otras que habíamos visto de eldrich no aportan nada diferencial entonces es absurdo dedicarle más tiempo porque realmente es es más de lo mismo son cosas que ya conocíamos tienen las cartas de aventura que ya habíamos visto en alguna otra que sólo se usan con las cartas de prólogo tiene cartas de prólogo pues si una carta de prólogo te dice que usas las aventuras las las usas son auto explicativas tiene un tablero nuevo pero que al final que se conecta con el tablero principal pero que al final es igual que los demás quiero decir no aporta nada absolutamente diferencial como para dedicarle un vídeo de ampliando vale por eso no lo ha habido víctor oliva un juego de cartas para un jugador que no sea lcg lo primero que me viene a la cabeza es paz finder el juego de cartas pero habrá quien considere eso un lcg porque al final hay que comprar expansiones vale lo que pasa es que son cerradas son seis y ya está si no hombre te diría que viernes viernes es un juego solitario y además es de cartas no tiene no tiene mucha pérdida tiene alguna cosilla más pero su motor son cartas otro reine que en que expansión de civilización es más recomendada las dos son buenas las dos años en cosas brillantes pero muy puntuales vale yo me quedo con la primera fama y fortuna más que sabiduría y guerra porque es un poco más belicosa no me va vale pero allá de cosas como digo que son muy pequeñitas pero son brillantes por ejemplo lo mejor de fama y fortuna para mí es el quinto jugador que lo añade de una manera brillante y bueno también algunas cosas más como la metrópolis también es brillante es algo muy pequeñito pero es brillante sabiduría y guerra es un poco más hacia el campo bélico diría yo entonces yo prefiero fama y fortuna que añade también por cierto las fichas de inversión que me parecen súper interesantes que uso nxc pregunta si no habrá reseña de ciez no sé qué juego es no sé si es una abreviatura de algo yo no lo conozco no me suena si nos lo aclaras un poco pues te diré pero yo la verdad es que no sé qué juego es óscar m pregunto un euro que vaya bien a dos para ameritrashers bueno te han recomendado un montón de un montón de ellos vale yo te diría que cualquiera de gestión de recursos a mí me parece buena opción normalmente van bien a dos siempre menciona la granja y me parece un buen juego terraforming mars también está muy bien para dos habrá quien diga que terraforming no es un euro porque es demasiado temático pero bueno para mí lo es vale así que cualquiera pero bueno también recomendado un montón de ellos cada uno en su estilo escoge por temática el que más te guste jordi asensi pregunta si a nadie le extraña ver el símbolo arcano en producción en la página de fantasy flight se habrá una redicción con corrección bueno la última edición que ha habido reimpresión del símbolo arcano hace ya tiempo ya corregí algunas cosillas vale el manual ya lo que venía corregido y alguna cosa más yo creo que ahora lo reimprimirán sin más no creo que también nada del símbolo arcano y también preguntas esto no lo entendí muy bien se sabe algo de las expansiones de la primera edición para mansiones segunda edición expansiones de mansiones primera edición para mansiones segunda doy por hecho que te refieres a las dos cajas que salían de componentes de primera edición para jugar con la segunda edición pesadilla recurrente si no recuerdo el nombre de la otra vale donde venían los componentes de la llamada de lo salvaje y de alquimia prohibida si te refieres a eso no sé no sé siquiera si habrá reedición quiero recordar que de descend del kit de conversión no sacaron reedición y las mansiones segunda edición no sé si lo llegarán a sacar la verdad porque era algo muy limitado para la gente que no tenía la primera edición muchas veces hemos hablado de esto vale muchas veces si nos metemos en un juego así nos casi nos obligan a comprar lo que salga cuando salga aunque no lo vayamos a usar vale porque luego corremos el riesgo de quedarnos sin él y no encontrarlo yo no sé si habrá una reimpresión de este de estas expansiones que era plástico y losetas lo ignoro pero no me extrañaría que no lo hubiera si te refieres a otra cosa acláranos no por favor vegos vegos pregunta si watson y holmes se puede jugar en solitario yo no lo veo mucho porque watson y holmes además de ir investigando los casos es un juego competitivo donde realmente tienes que ser más hábil que tu rival y saber usar las pistas que ya conoce tu rival vale no es como detective asesor es para mí es como más no sé no lo veo tan a uno vale watson y holmes como como detective asesor que por supuesto es perfecto para uno este yo creo que es un juego más para dos jugadores david mini peli preguntas juegos de roles ocultos cuáles te recomendamos bueno te han recomendado un montón de ellos yo lo dicho también algún comentario te recomendaría los últimos que he visto que me han gustado mucho y millones of dollars y time bomb eso me gusta un montón y eso que no me gusta los juegos de roles ocultos y también preguntas a raíz de una respuesta que te dan sobre van cuál es mejor o cuál recomendamos más y van normal o van de dados yo te diría en mi experiencia que sale más a mesa van de dados vale porque es quizá más rápido pero bueno eso va a gusto de cada uno claro que prefiere cartas que dados eso ya va un poco al criterio personal el dado rúnico pregunta para cuando una quedada gallega cuando queráis y si ya ha salido las cadenas del óxido no hay un retraso en las cadenas del óxido fantasy flight creo que lo anunciado para fin de mes para el día 30 por ahí más o menos suele pasar suelen retrasar las cosas y ti web pregunta para cuando black orchestra en castellano pues estaba anunciado para septiembre octubre como digo se suelen retrasar las cosas de momento sin noticia de ludonova eduardo ruiz preguntas cuando estará la reimpresión de la guarida de la sierpe pues no lo sé y aunque yo ya tengo la guarida de la sierpe estoy esperando a que reimpriman todo lo básico de destino porque me faltan algunas miniaturas de lugar teniente de hecho la del barón zácara así que espero que tanto la guarida de la sierpe como las los lugartenientes originales se reimpriman pronto pero no hay noticia borgir pregunta qué juego de habilidad o colocación de piezas de todos los que hay con cuál me quedo bueno posiblemente me quede con un cart de este último que veíamos iba a decir tornado el vale me ha gustado mucho me gustó mucho su momento tornado el y se puede jugar además está muy bien familiar para jugar con niños pero yo un cart me parece más no sé más completo por tener varios modos de juego por cada exposición y demás me parece como más variado entonces me quedaría con un cart vale tampoco soy mucho de estos juegos de habilidad y como por ejemplo cachemun y demás no no es mi estilo de juego y un cart si me si me ha gustado manuel díaz preguntaba si hay algún algo parecido a shadows of brimstone o del oeste así en plan losetas monstruos y más en castellano bueno algo parecido a shadows of brimstone entiendo que en castellano y así del oeste yo diría que no y también si saldrá en castellano que se había ido un rumor de que podría sacarlo edge a mí yo siempre he dicho que me encaja en el catálogo de edge pero no olvidemos que shadows of brimstone es de flying frog y creo que ningún juego de flying frog está traducido vale flying frog ya lo he dicho alguna ocasión tiene juegos buenísimos es una editorial que tiene una calidad de materiales vamos inaudita es todo buenísimo suele incluir un cd con banda sonora shadows of brimstone lo tiene tiene todo cartón grueso vienen con fotos no son ilustraciones son fotos en general tiene una calidad excelente y tiene los juegos muy buenos para mí destaca touch of eball que tiene varias expansiones que siempre lo he dicho es como arkham horror pero más de monstruo clásico vale y es de una calidad también brutal también viene como como digo con cd banda sonora shadows of brimstone es otro buen ejemplo vale y creo que no hay ningún juego de flying frog en castellano se ve que nadie trae los juegos de flying frog o que flying frog no quiere que los traigan a españa lo ignoro vale ojalá llegasen sobre todo por a touch of eball que me parece brutal y shadows of brimstone también pero yo no creo que llegue y además con el tiempo que tiene y sobre algunos similar insisto no conozco ninguno así del oeste de ese estilo estilo crawler momo cum pregunta poner más de perdón que los los que juegan conmigo van los que puntúan shursho rubén marta rosa que ponen más seis es que yo bueno yo la verdad es que no doy nota no doy nota numérica que ellos dan más seis después de ser quizás en más duros que yo es posible de todas maneras también hay que decir y esto sí que me gustaría aclararlo ellos dan nota con una sola partida vale cuando ellos dan su opinión es después de la primera partida no tenemos tiempo físico ellos vamos de probarlo más intentaremos que para el niño pues pueda haber algún tipo más de probatinas para que sean más una impresión que no sea de una opinión que no sea de primera impresión que son muchas veces engaña las mías no cuando yo doy la opinión cuando hablamos en los yeses tienen mínimo tres partidas encima pero ellos sí que dan la opinión después de la primera partida entonces a veces las primeras partidas no son tan buenas como luego puede ser en general vaya por delante me gustaría aclararlo ellos han dicho alguna ocasión pero me gustaría aclararlo también que ellos opinan con una sola partida cosa que no es muy recomendable todo hay que decirlo pero sí que me gusta que al menos aunque de momento no pueda ser de otra manera por lo menos aunque sea de con una sola partida en su opinión para que veáis contraste de opiniones que no sea sólo la mía porque mis gustos ya los conocéis más o menos sabéis qué juego me va a gustar y qué juego no javier castro zamora preguntas siendo ameritrasher y demás que me quedo con un juego que sea lo ideal sería con un juego narrativo y que tenga combate dinámico vale rumba aún es el ejemplo perfecto pero con qué me quedaría de los dos con narrativo con combate que tú te quedarías con combate 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 dinámico pues yo no amigo con lo otro me quedo con narratividad prefiero por ejemplo las mil y una noches me parece un juego muy bueno que es como rumba un sin combate juego narrativo sin combate me quedo con él prefiero rumba a las mil y una noches debo decirlo vale sobre todo por temática pero si tengo que escoger narratividad o combate para mí narratividad sin duda por eso precisamente los juegos de me gusta el rastro de cazulu más que la llamada de cazulu es más narrativo menos combate y pregunta si he entrado en dark souls no no he entrado en dark souls en la campaña las únicas campañas que ahora mismo tengo en activo son bueno ya han acabado son de inaiceta y se ven continente son las que las que las que he participado bueno y sigo esperando el giro quest 20x aniversario en fin david cabenago pregunta si al final se rompió la pieza de quimera station en el abriendo perdón en el en el ns de la semana pasada no no se rompió una broma de danielas la pieza no se rompió de hecho no hemos visto primera station lo veremos la semana que viene las piezas son de calidad vale se pueden poner y quitar sin ningún problema al principio están un poco duras da un poco de miedo pero no hay problema por el fajes preguntas un juego de de horror de miniaturas que sean más que zombicide pero menos que desten para mí el que encaja y perfecto es pandemonium juego de miniaturas de horror más que zombicide menos que desten encaja como un guante y qué tal lobotomy pues no he probado lobotomy he oído bastantes críticas malas de lobotomy pero yo no puedo decir nada porque no lo he probado no voy a opinar sobre un juego que no he probado desde luego a mí personalmente me tenía o me tiene buena pinta pero no ha llegado a mis manos no he podido probarlo y por último altering con un preguntas o comentas que estaría bien un top 5 vale no soy mucho de todos los he dicho en varios y eses no soy mucho de tops al final del año diré cuál es el juego del año para mí que varios candidatos ya pero no soy mucho de tops porque me resulta complicado y además es muy insubjetivo eso pero bueno sí que comentaremos por supuesto el juego del año pues nada más en cuanto a vuestras preguntas vamos a hablar de estos juegos después de la publicidad esta semana tenemos alguna cosilla que era más antigua pero cosas a las que no les dedicaremos tiempo un nuevo libro de del anillo único ruinas del norte vale su libro finito como veis con y bueno las aventuras de ruinas del norte que tenéis los mapas tampoco quiero hacer ningún spoiler vale pero simplemente para que echéis un ojo pues seis aventuras nuevas para el juego de rol del anillo único relacionado con anillos el señor de los anillos tenemos una nueva expansión expansión de saga la montaña de fuego para el lcg sinceramente pensé que ya no veríamos más expansiones del señor de los anillos pero por lo menos está sí que nos ha nos ha llegado vale es una una expansión de saga como otras ya conocidas en este caso centrados en la montaña de fuego el monte del destino y también tenemos un libro del que no os voy a hablar mucho de momento mentiras eternas porque espero que en nada tengamos aquí un pack más completo de esta campaña enorme para el rastro de cazulú el rastro de cazulú mi juego de rol favorito yo creo que entre todos y por supuesto del mundo de lovecraft hacía tiempo que estaba un poco parado en breve tendremos una reedición del libro base pero ha salido este mentiras eternas que es una campaña algo que no teníamos hasta ahora no había ninguna campaña oficial completa e hilada pues fijaos en el grosor de este mentiras eternas vale este libro que veis aquí es una campaña muy grande pero como digo el vamos a vamos a dejarlo un poco apartado no os enseño el libro por dentro de hecho está precintado porque en breve tendremos este libro con algún extra más en un pack que saldrá de la propia campaña así que vamos a esperar hasta ese momento y también un detalle más de xeno shift una pequeña expansión más en este caso es un game night kit a veces fantasy flight hacía estos kits de game night que son como packs un poco especiales o un poco digamos hechos es profeso para un evento concreto vale es una pequeña expansión que tiene un montón de cartas pero son como muy puntuales por supuesto se necesita xeno shift en es lo la caja básica para jugar con estas cartas que lo que hacen realmente es añadir más objetos aquí tenéis como digo el listado completo pues más objetos para nuestro juego de xeno shift un grandísimo juego no me cansaré de decirlo pues nada esto en cuanto a cosas que han llegado y que no le dedicaremos de momento más tiempo pues ya de vuelta vamos a empezar por el pequeñito antes de que se me olvide porque desde aquí no lo veo a taste for murder un juego absolutamente narrativo el problema de taste of murder para mí vaya por delante es que puede engañar vale es un juego como el club de los martes un juego donde tenemos que meternos en el papel e interpretar no es un juego de investigar es lo principal que tenéis que tener presente no es un sherlock holmes vale no hay que investigar nada no hay un guión predefinido no hay una trama es explícita no hay un culpable y no hay que investigar a ver quién es el culpable tenemos que inventar una historia entre todos vale igual que el club de los martes insisto con esa premisa por delante el juego es brutal en su aspecto en su vamos en su tipo es es lo suyo es un juego de rolear absolutamente de inventar la historia entre todos tiene unas mecánicas muy sencillitas con el tema de los dados es decir no sólo es narrativo tenemos algunas mecánicas numéricas con los dados y demás pero pesa mucho el tema de la interpretación porque además tendremos o los jugadores darán premios recompensas por las interpretaciones que son más dados al final la parte mecánica es la que menos importa casi aunque está bien que tenga una parte mecánica bien construida y sencilla pero el peso el 90 por ciento del juego es la interpretación por tanto no es un juego que le puede sacar a cualquiera ni muchísimo menos es un juego de nicho muy específico igual que el club de los martes y su peligro mayor por eso lo recalco es que puede engañar no no esperéis un juego de investigación no lo es es un juego narrativo es un juego de casi de rol pero muy muy rol en plan roleado no de aventura sino de crear historia como si todos fuéramos el máster y de improvisar y muy importante el grupo con el que lo juguéis por supuesto tienes un grupo que se meta en el propio papel el propio juego si conocéis el club de los martes sabéis de lo que estoy hablando vale así que mucho ojo con este juego dentro de su grupo es un juego brillante brillante pero importante que es de ese nicho concreto tiene buena calidad de componentes porque al final es un libro unos dados pequeñitos dados podrían haberse estirado y ponerlos unos unos un poco más grandes pero bueno si así justifica que venga más ok porque al final los dados tampoco tienen tanto peso y unos diales chulos además de las hojas de personaje que dan más que de sobra en fin cumple bien lo que lo que esperamos de él pero insisto importantísimo que tengáis claro lo que es y para quién es vale este tipo de juegos es ideal para gente que quiera ser actor o actriz vale son deberían ser obligatorios en los cursos de arte interpretativo y de teatro es de lo que va de vivir un papel o meterse en un papel tanto como para inventarse la historia completa no recitar algo aprendido vale así que es el es el más especial de todos si os gusta este estilo yo reconozco que a mí no mucho porque no soy capaz de meterme mucho en un papel pero si os gusta este estilo el juego triunfará bueno a vosotros a vuestro grupo porque es está muy bien hilado y tienen muy de muy pulidas los muy pulidos los detalles como plantearnos incluso hasta qué tiempo tiempo atmosférico hace frío calor si nueve y en qué evento estamos en desayuno una cena y demás y el como digo tiene no es sólo bla 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 sino que tenemos esas mecánicas sencillas de los dados para influir para no influir o para investigar e incluso el muerto no se queda fuera de la partida sino que es el investigador vale pues eso en cuanto a taste of murder me voy con el juego uno de los más esperados supongo era la leyenda de los cinco anillos el juego de cartas vale adriano se preguntaba si este juego no tiene ya tiempo que te suena bueno había una versión ccg colective card game es decir como magic o como como era la llamada de cazulu en sus orígenes un juego donde tenías una caja base y luego compraba sobres vale como destiny comprabas sobres que te podía salir pues lo que fuera y podías cambiar cartas y demás al igual que hicieron con la llamada de cazulu en lcg lo reconvirtieron a este lcg donde es todo más cerrado eso sí saldrá un montón de expansiones ya habéis comentado también que a ver ese ritmo semanal ya veremos qué tal se lleva pero bueno es por eso te puede sonar vale y algunas puntualizaciones que nos hacía el amigo chus lebrero y gracias por las puntualizaciones la verdad es que esta semana ha habido un par de vídeos algo complicadillos vale pero en juegos más profundos por eso aprovechamos si ayer viernes también tuvimos vídeo vale de pixie queen y sí que ha habido algún desliz por ahí pero y gracias a todos por las puntualizaciones vamos a vamos a comentarlos aquí nos decía el amigo chus lebrero primero que no se puede repetir no lo comentaba y es verdad no se puede repetir el tipo de conflicto en la fase de conflictos yo os decía que puede haber cuatro vale el jugador a puede iniciar un conflicto luego el jugador b lo inicia con lo cual el a es el defensor luego jugadora puede volver a iniciar un conflicto y por último el jugador b el segundo cuatro conflictos dos de cada importante que no se puede repetir el tipo que no lo había dicho y es verdad gracias por el por la puntualización si yo inicio un combate de tipo un conflicto de tipo político el segundo que inicie después tendrá que ser militar no podrá ser político y mi rival lo mismo vale así como máximo 4 de 1 de 2 de cada tipo iniciados por jugadores distintos de una puntualización también importante que nos haces hay que declarar los atacantes antes de voltear la provincia que es verdad que en el vídeo lo hacía antes le daba la vuelta a la provincia objetivo y primero hay que poner los atacantes luego le damos la vuelta a la provincia que igual no es buena para los atacantes escogidos puntualización muy muy importante gracias nuevamente gracias por las puntualizaciones bueno pues la leyenda de los cinco anillos un lcg al uso vale no esperéis nada novedoso es un juego que recuerda y lo habéis comentado algunos y es cierto recuerda guerra de mitos por el tema de las provincias los dos mazos y demás las fichas que hay que poner de destino para que duren los personajes aquí los personajes es más raro que se mueran no es el clásico lcg donde vamos a atacar y se mueren rápido y tenemos que seguir bajando aquí no aquí normalmente volverán inclinados pero volverán así que tendremos que jugar muy bien las fichas de destino y tendremos que gestionar ese recurso para saber cuánto tiempo queremos que duren cuántas le pongamos más o menos vale pero bueno qué es el clásico lcg ya no lo digo sólo por por el por el mecanismo de lcg de comprar colecciones de cartas y demás sino por el clásico lcg de enfrentamiento ahora ahora mismo yo clasificaría los lcg en dos grupos muy diferenciados por un lado los de los competitivos digamos como este leyenda de los cinco anillos como la llamada de cazulu lcg vale o como juego de tronos que son juegos donde competimos uno contra otro muy estilo magic salvando por supuesto las distancias y luego están el bloque colaborativo donde más destaca el señor de los anillos y arcamorro lcg que son más narrativos y colaborativos absolutamente tendremos que luchar contra el propio juego vale bueno en general la leyenda de los cinco anillos es un juego que cualquiera que le guste este tipo de juego de enfrentamiento le va a gustar si le gusta la temática mejor que mejor le va a encantar y poco más puedo decir de él buena calidad de componentes cartas sobre la sobre la media de lo esperado y sí que es cierto que con la caja base suele pasar nuestros lcg muchas veces con la caja base no tenemos todas las cartas que necesitaríamos para jugar bien de verdad podemos jugar dos con esta caja base pero sí que nos obliga a comprar algo más si queremos hacer un mazo ya más personalizado poco más que decir de la leyenda de los cinco anillos yo no soy mucho de lcg lo sabéis y en caso de irme vlcg me voy a los colaborativos siempre sobre todo arcam vale pero bueno a los que le vaya este estilo de juego este funcionará bien amanecer zombi vale que nos ha hecho un par de puntualizaciones prevale lo que es el uno de los autores del juego como digo siempre es un honor que los autores de los juegos vean nuestros vídeos gracias por las puntualizaciones las comento sobre todo son bueno hay una que sí que estaba mal había dicho mal que es que los trofeos zombi no dan puntos de victoria tienes razón en el vídeo comentaba que se ganará con los puntos de las misiones de los trofeos zombi y restaremos a los muertos a los personajes muertos pero tienes razón los zombies mira que jugamos un montón de veces y todas mal los zombies no dan no dan puntos sino que dan puntos de experiencia que podemos cambiar por habilidades de hecho al leerlo dije yo claro por eso era tan difícil para mí conseguir habilidades porque no tenías no tenía puntos de experiencia porque lo dan los zombies vale de estas cosas que puedo leer las 50 veces las leo mal siempre así que gracias por la puntualización y luego comentas también que aunque cada jugador tiene su zona es común si es cierto de hecho ha comentado en el vídeo que te puedes mover por la autopista a zonas de otros jugadores de hecho en el trozo de partida que veis de xuxo y mía se ve que él está en mi zona vale él tiene su grupo en mi zona podemos movernos por ejemplo la exploración también hay una parte en la que yo completo una misión por explorar creo que no se llega a ver de todo pero yo había explorado todas las zonas de bosque de mi loseta y también la de la había una de la loseta de xuxo y yo también había explorado vale así que sí es importante que aunque cada uno tiene su zona que es algo novedoso y curioso y sí que es nos podemos mover pregúntale espadilla si veo alguna opción con las mecánicas del juego de meter miniaturas la verdad es que no con mucho la miniatura de grupo pero no veo opción de miniaturas de zombi amanecer zombi es un juego de zombies para mí no al uso porque habitualmente estos juegos de zombies son colaborativos o semi colaborativos aquí es absolutamente competitivo es un juego de muchísima interacción absoluta donde estaremos más tiempo parando el juego de los demás dentro de los demás porque le bajaremos cosas que digamos jugando en el propio turno y ahí es donde está la gracia así que vaya por delante a mí no me ha gustado porque sabéis que no me gusta para nada los juegos en los que hay este tipo de interacción para nada y menos cuando es dañina cuando es el mal por el mal es decir a mí no me va a beneficiar que tú estés ahí con unos zombies pero te meto 4 porque si para que te mueras y eso sabéis que me revienta pero muchísimo así que bueno no es mi estilo de juego vaya por delante ahora reconozco su originalidad en ese aspecto no es habitual y lo único que recuerdo así de zombies del estilo puede ser zombies en el juego básico tiradados y esto es mucho más que zombies zombies al final es un tiradados y unas cartas de interacción aquí tenemos mucho más misiones que cumplir objetos que descubrir personajes y demás si tengo que ponerle un pero me parece que es demasiado fácil que los personajes se mueran y demasiado complicado encontrarlos de manera que es muy fácil sobre todo cuando cuando tienes un grupo un solo personaje al principio hay mucho efecto bola de nieve entonces un solo personaje es muy fácil que se muera vale cuando ya tenemos un grupo de 3 o 4 si llegamos a tenerlo es mucho más difícil que se muera tendremos muchos más dados para mí para mí necesitaría quizá un grupo inicial más grande más que empezar con un personaje yo empezaría con dos o con tres vale porque si no el juego se puede hacer muy difícil al principio y estaremos muriendo muy rápido sobre todo si jugamos con mucha gente y nos desplazamos de donde del campamento al morir empezamos en el campamento y bueno se puede hacer como muy centrado ahí vale pero sí que reconozco que las mecánicas tienen mucho mucho de novedoso y de original este este amanecer zombi a pesar de que como digo a mí no me vaya el juego funciona bien vamos escala escala bien a todo el número de jugadores de hecho la primera prueba la hicimos sucio yo a dos y funcionó muy bien y luego probamos a ver si funciona perfecto y la calidad es sobre la media vamos en la media nada fuera nada espectacular pero bueno tampoco está tampoco está mal fichas de cartón bien dados bien y los mipples se hace raro vale a mí se me hace raro un mipple de madera estilo carcassonne en un juego de zombies me chocan mucho unos muñequitos de plástico ahí estarían bien sólo para grupo como como decía antes pero bueno que cumple su labor sin ningún problema si me choca un poco lo comentábamos en el ns en la mezcla de arte de algunas cosas dibujadas y otras en las cartas por ejemplo que son fotos pero bueno tampoco le queda mal yo personalmente no le queda mal pues nada si os gustan los juegos de zombies y sobre todo si os gustan los juegos de muchísima interacción muchísimo hacer la puñeta unos a otros muchísimo cabrearse con el de al lado cosa que a mí no os va a gustar mucho este amanecer zombi eso lo recomendaría mucho os dejo con alguna opinión más vale es un juego donde el arte cumple para ser un juego de de marca nacional que es una cosa que me gusta ir recordando creo que es un juego que abarca intenta abarcar más de lo que consigue consigue apretar se agradece aún así el el intento es un juego que al principio sobre todo es muy difícil cuando sólo tienes un superviviente porque te pueden tirar encima montañas de zombies y el pobre hombre no da abasto a medida que consigas que consigas hacer crecer el crecer el grupo hay un efecto bola de nieve donde todo es más fácil pero entiendo que las partidas son relativamente cortas porque tiene mucho riesgo a ser repetitivo y bueno hasta donde he podido ver el juego promete profundidad pero tengo mucho miedo a que se quede en el intento le voy a dar un 6 a la espera de poder probarlo más pero bueno hasta hasta ahí llega dungeon time para mí la sorpresa de la semana os cuento porque vale el ser tinubial nos pregunta si se puede tener más de cuatro cartas en la mano y descartar las que quieras que es muy fácil no para nada de hecho yo la primera impresión fue que juego más sencillo cuando juegas te das cuenta de que no es más no he ganado nunca nunca siempre se me rompe la bolsa vale al principio es fácil y recordando las cartas que tienes y los trofeos que vas consiguiendo pero luego cuando no tienes misiones en la mano y no sabes si descartar o quedarte con no lo de tenemos cuatro cartas a mano no se puede el número de cartas depende del número de jugadores vale en la explicación que yo daba en el conociendo hablaba de una partida de cuatro jugadores con lo cual cada uno tendrá cuatro cartas en la mano nunca más puedes tener menos si vas jugando y te olvidas de robar cuando te acuerdes robas hasta tener cuatro en la partida de ejemplo que se veía éramos sólo su sueño éramos dos y podíamos tener hasta siete cartas en la mano por eso tenemos más de cuatro vale según el número de jugadores tendrás más o menos cartas en la mano pero nunca puedes pasar del máximo y para nada es un juego fácil para nada para nada pregunta el expadilla si pudiera ver en solitario a ver funciona funciona pero en solitario tendrás las cartas boca arriba y es más para mí más fácil acordarte de lo que vas teniendo o no cuando hay varios es cuando se monta más caos porque tendremos las misiones de uno las de otro uno diciendo ya tenemos una antorcha o no vale cuidado por cierto respecto a lo que comentaba antes el ser tinubial lo de descartar cartas sí que puedes descartar las cartas que quieras pero ojo porque si la descartas luego igual te quedas sin componentes para la misión si descartas todas las antorchas luego no vas a tener por eso descartar no están en plan vale pues descartando las que no 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 cuidado cuidado porque tú no empiezas con las misiones al principio tienes dos al principio pero hay muchas más en el mazo de manera que para si para las misiones del final necesitas antorchas y las has descartado no vas a poder cumplirlas y a raíz de esto pregunta alex relleno qué pasa si no tienes objetos para cumplir misión que en el vídeo no lo contaba es cierto cuando estamos dando vueltas a las cartas si es un objeto se coloca en la mochila si no cabe la mochila se rompe y perdemos si cabe lo colocamos en un hueco vacío cuando se levanta una misión si tenemos los objetos los descartamos y la misión la ponemos como misión cumplida en el vídeo lo mezclamos todos juntos porque de hecho íbamos cumpliendo todas pero se pondría como misión cumplida y si no tenemos los objetos la descartamos no la ponemos como misión cumplida y además podemos decidir si queremos descartar los objetos que tengamos si la misión necesitaba dos objetos y tenemos sólo uno podemos decir descartar ese si queremos para dejar hueco en la mochila vale pero la misión va afuera y luego cuando hayamos terminado si no se rompe la mochila contamos cuántas cartas de misión completa tenemos y según el nivel que estamos jugando nos dice el manual cuántas tenemos que cumplir para superar la misión bueno pues dungeon time me ha sorprendido mucho porque me esperaba un juego de mazmorreo y no para nada es como habéis dicho es como un mamá mía colaborativo y es un juego súper divertido me he reído mucho con él me ha gustado muchísimo vale no lo recomendaría como solitario solo aunque puede darle el apaño pero para jugar a partir de dos me parece un juego este excelente vale quizá hecho en falta unas cuantas misiones más pero da igual con las que podéis repetir porque esto tiene absoluta rejugabilidad me divertido muchísimo recomiendo mucho este dungeon time que además tiene una calidad de componentes muy muy buena y aunque parezca un juego trivial y un juego fácil creedme para nada lo es yo todavía no he conseguido ganar después de un montón de partidas alguna opinión más vale pues muy buen juego un arte muy muy bonito así es como nos gustan es un juego que está pidiendo varios jugadores porque es un pequeño caos tiene ejercicio de agilidad mental ejercicio de memoria y es de combinar cartas y sacar misiones y cartas y misiones y cartas encima con la medida que quieres profundizar en el juego se añaden más condicionantes más personajes más normas me parece no sé si diría que es un filler que creo creo que no pero es casi un parte muy divertido le vamos a dar un 7 y medio tirando a 8 y por último la otra sorpresa de la semana pixie queen me ha encantado este juego ya vaya por delante es un juego denso vale el vídeo de ayer no profundizamos todo lo que deberíamos y aún así era un vídeo largo es el clásico juego de gestión de acciones no tanto de trabajadores pero que tiene un montón de cosillas mezcladas como lo de las hadas que van subiendo la ofrenda en las pujas no son pujas es la propia fase de ofrenda los latigazos y tiene un arte precioso y el juego súper vistoso vale súper vistoso bien incluso unas pegatinas yo no tenía muy claro dónde pegarlas entiendo que son para los cuatro discos de acción aunque vienen siete pegatinas con lo cual si vinieran 8 pues podríamos ponerla por los dos lados pidiendo 7 puedo entender que sea para los cuatro discos de acción los dos discos de medidor y el disco de los discos de medidor de oro y plata y el disco de medidor de puntos así me salen los 7 vale pero yo no las pegaría porque tienen reborde blanco así que prefiero sólo los discos de color como vienen en general es un juego de gestión de acciones excelentemente hilado todos sus pasos no sólo en su mecánica sino también con su temática y la muy bien lo que estoy haciendo con el por qué lo estoy haciendo esa reina malvada que quiere que le ofrendemos cosas a las esclavizadas en la mina que tienen que subir hasta el castillo mientras van subiendo nos pueden ayudar a nosotros oa otro jugador y podemos penalizarlas atándole piedras a la hora de minar de la propia bolsa en general está todo muy muy bien encajado no me sonaba de nada este juego cuando lo vi lo reconozco pixie queen y me sonaba y me ha encantado muchísimo creo que es junto con duño en time la otra sorpresa de la semana os lo recomiendo muchísimo sobre todo si os gustan los juegos de gestión de acciones vale no es tanto de gestión de recursos que también tiene un poco pero sobre todo es de acciones y tiene un detallazo más que me ha encantado que es el tema de que los recursos al final penalizan veréis en los juegos de gestión de recursos muchas veces acumulamos recursos y si tenemos suerte o jugamos bien nuestras cartas cartas entre comillas y obtenemos muchos recursos de alguna manera luego puede haber un efecto bola de nieve y al final tenemos un montón de recursos y tendremos más fácil conseguir cosas y quizá más fácil ganar aquí no mucho ojo no amasemos recursos a lo loco vale porque al final los recursos que sobren nos van a penalizar y eso me ha encantado ese detalle de ojo no vayas ahí cogiendo a lo loco y luego ya viviendo de rentas porque lo vas a pasar mal tienes que pensar un montón para quedarte con los recursos justos en cada momento así que en general recomendadísimo este pixie queen alguna opinión más uno de los juegos más bonitos que he visto estas son las situaciones que me gustan es un colocador de trabajadores con los pros y los contras habituales en este género y hay mucha variedad de acciones muy visual muy táctil tienes muchos caminos para ganar ahí hay faroleo hay puja casi es propósito sea funciona bien en todo lo que hace no lo tenía en el en el radar y se va de cabeza me encanta no vamos a de 9 porque es muy exagerado pero un 8 y medio se lo lleva pues nada esto ha sido esta semana lamento que algunos vídeos sí que han conocido sí que han sido un poco atropellados sobre todo la leyenda de los cinco anillos amanecer zombi pixie queen porque eran juegos un poquito más profundos no hubo tiempo para hacerles un análisis más en profundidad pero no descarto más adelante cuando haya un poco más de tiempo realizar más los otros vídeos un poco más profundos de estos porque se lo merecen desde luego sobre todo para mí este pixie queen aún así todos recomendados las dos salvedades bueno tres vale serían este tenéis que saber exactamente lo que estáis jugando si os va os funcionará perfecto este si como todo el cg de competitivo si os gusta esa esa competencia entre dos va a funcionar muy bien y amanecer zombi para todos aquellos que os gusta la interacción que sé que hay muchos y estar haciendo la puñeta os va a encantar amanecer zombi sin duda vale y estos dos para mí el top de esta de esta semana que ha sido muy buena bueno pues nada mañana novedades estaremos con dani viendo las novedades y la semana que viene lo que nos queda quimera station un par de ellos pequeños creus y piratas al agua más todo lo que vendrá que además está ese en ahí pues nada gracias por aguantar el tostón